Hola, Luciano nos va a hablar de sus cosas y de esas cositas. Ustedes saben de su identidad, cuál es su nombre completo. Y se va a presentar para el primer video de hoy. Luciano, ¿cuántos años tiene usted? Tiene cuatro años. ¿Cómo se llama su nombre completo? Luciano Maldonado Casper. Bueno, y este es el primer video en su casita, pero vamos a empezarlos a hacer. Mañana vamos a hacer uno de slime. Los quiero mucho.